María, reina, María, reina, María, reina de paz, reina. Nuestra Señora de la Paz. Nuestra Señora de la Paz. De tu mano me llevas contigo, donde la dicha es eternidad. En mi alma tú reinas por siempre, eres madre de amor y bondad. En los cielos los ángeles cantar, eres reina, reina de la paz. Reina de la Paz, reina de la Paz, dulce María, reina de la Paz, reina de la Paz. Reina de la Paz, eres María, reina de la Paz. Oh Señora de la Paz, soy la gracia de vivir en puraza y bondad. Soy la reina de nuestros hogares, soy la estrella eterna de paz. En mi alma tú reinas por siempre, eres madre de amor y bondad. En los cielos los ángeles cantar, eres reina, reina de la Paz. Reina de la Paz, reina de la Paz, dulce María, reina de la Paz. Reina de la Paz, reina de la Paz, eres María, reina de la Paz. ¡Qué precioso es tu nombre María! ¡Eres llena de amor y virtud! ¡Tierna madre de esperanza nuestra! ¡Danos siempre tu paz y tu luz! En mi alma tú reinas por siempre, eres madre de amor y bondad. En los cielos los ángeles cantar, eres reina, reina de la Paz. Reina de la Paz, reina de la Paz, dulce María, reina de la Paz. Reina de la Paz, reina de la Paz, reina de la Paz. ¡Eres María, reina de la Paz, reina de la Paz! Reina de la Paz, reina de la Paz, reina de la Paz. Reina de la Paz, reina de la Paz, reina de la Paz. Reina de la Paz, reina de la Paz, reina de la Paz. Reina de la Paz, reina de la Paz, reina de la Paz. Reina de la Paz, reina de la Paz, reina de la Paz, reina de la Paz, reina de la Paz. Reina de la Paz, reina de la Paz, reina de la Paz, reina de la Paz. CC por Antarctica Films Argentina